¿Qué pasa con Chirri? El cambio de Amaya me lo pide ya, en un momento del juego que se me acercó, me dijo ya dame dos minutos más y hizo un esfuerzo muy importante. El de Sánchez sí veía que de pronto ellos con los cambios que hicieron nos recostaron el juego por ahí con los cambios y meter a Rivera y adelantar un poco a Fabio Delgado, creo que neutralizamos bien esa zona y fuera de eso también teníamos esa fase ofensiva rápida, fuerte y a fe que por ahí con Fabio llegamos un par de veces con opción de gol. Yo creo que el equipo se comportó muy bien hoy, el arquero de ellos fue figura, hizo un gran trabajo, creo que se nos alarga un poco. El estar 1-0 hasta promediando el segundo tiempo creo que no lo merecíamos, teníamos que tener el partido un poquito más claro. Pero así son los juegos, el fútbol es así y hasta que no metas el segundo o el tercero pues no le vas dando claridad al partido. Pero indudablemente que Corturua fue muy superior y tuvo el manejo de los 90 minutos, fue un equipo serio y bueno empezamos bien. Todavía falta mucho por recorrer, me gustó mucho el equipo, yo creo que para hacer el primer juego indudablemente que hicimos un muy buen partido. Nos queda gente afuera muy importante, muy buena, Biafara que estaba suspendido, Lazo que estaba suspendido, Colorado que estaba suspendido. Más los otros muchachos que esta mañana los vi en la práctica, indudablemente que debemos tener alternativas, este es el inicio. Esto se va apretando cada fecha, van evaluando a Corturua, Corturua con lo de hoy creo que amerita que el rival estudie bien. Nosotros también lógicamente como siempre lo hacemos, pero indudablemente que ilusiona, pero esta es la primera fecha. Si hubiera sido al revés igual, pensando en construir, en mejorar cosas e independientemente de lo que pasó hoy y el resultado hay que seguir mejorando. No, yo creo que la llegada de César y de Ramón, no solamente sumar en su capacidad futbolística, sino en su gran experiencia y experticia en esto del fútbol, lleva muchos años, a pesar de que son jugadores jóvenes, uno de 29 y el otro de 30, donde tienen toda mucha tela por cortar en el fútbol, pero indudablemente que marcan una diferencia y apoyan mucho a esa base joven que tenemos. Y creo que esa mezcla hoy la noté como la queremos, una mezcla positiva, proactiva, de crecimiento y bueno, muy contento por eso. Y con Lenny y Carlos ya habíamos igual trabajado, pues no los tenía en el cuerpo técnico directamente, pero ya ellos, Lenny en la sub-15, Carlos en la sub-17, ya habíamos estado muy cerca del trabajo de ellos, los conozco. Bueno, la juventud no es pecado, como decía Menotti, vos sos joven, me imagino también en tu área periodística, el hecho de ser joven no quiere decir que no sea, esto es de capacidad, de carácter, de pasión por lo que hacemos, y eso es fundamental, con cualquier actividad que hagamos en la vida, y este grupo joven tiene eso. Seguramente a cada uno hay que pulirle cosas específicas, como a todo jugador joven en cualquier parte del mundo, tendremos que darles trabajos específicos, madurarlos mentalmente, mucho diálogo, mucha información, el jugador de experiencia necesita menos información, dos cosas puntuales y ya saben que tienen que hacer. Yo pienso que en ese sentido es muy positivo y la juventud creo que sumado a un torneo de la B que se corre, creo que eso es fundamental, no solamente correr y ojalá podamos jugar al fútbol como queremos, combinar esos dos aspectos que al final son los que nos deben llevar a acercarnos a las victorias. Hoy no sé si te puedo decir definición, pero el arquero de ellos, creo que César pateó donde tenía que patear, Montes tenía que patear donde pateó, Chirri le pateó bien al palo izquierdo y le llegó, creo que mucha virtud del arquero, un gran arquero. Es un jugador con mucho talento, ya lo veníamos siguiendo cuando se incorporó en la época que estábamos, en la ciudad de Cali, con los grupos de Cali, era un chico de 13 años, de 14, pero ya lo habíamos visto. Igual aquí nosotros hacemos seguimiento permanente, hoy estuvimos esta mañana viendo la sub-17, va uno interiorizando y el conocimiento de esos chicos que ya vienen ahí cerca. Es un jugador con talento, un jugador que ojalá aproveche ese don que le dio Dios y la vida y su familia de tener esa condición. Es un chico muy disciplinado, muy centrado y creo que eso es un punto de partida para que él empiece una gran carrera en todas las condiciones del mundo.